Hola amigos del mundo, aquí estamos para presentaros el nuevo cámara del canal, ni más ni menos que el señor drone DJI Phantom 4 Pro, aquí lo tenemos con su camarita, bueno ya sabemos que hay muchos unboxings por ahí de este drone, pero bueno, nos hace ilusión compartir con nuestros suscriptores este momento tan especial, así que aquí está el drone, vamos a ver lo que hay en la caja, así que vamos a sacar nuestro amigo de aquí, aquí viene el maletín, bueno pues aquí tenemos el maletín, como podéis ver muy bien protegido, y bueno pues nada, aquí pone DJI Phantom, así que vamos a abrir, como podéis ver, a ver si lo hago bien, así, así, chachan, aquí está el señor drone, bueno, vamos a ver lo que lleva, bueno, pues nada, vamos a hacer el unboxing, aquí tenemos pues todo el manual, todo, aquí tenemos aquí una guía rápida de los consejos que te dicen que tienes que hacer, de jodicar el refresh, la guía de inicio rápido, guía de inicio rápido del drone, Phantom 4 series, y aquí tenemos pues, bueno, lo típico, la renuncia de responsabilidad de la empresa DJI, vale, y bueno, el contenido del embalaje, que es lo que vamos a comprobar, bueno, esto vamos a dejar aquí, la emisora, aquí tenemos la emisora, vale, deciros, yo me he cogido, nos hemos cogido, mejor dicho, el Phantom 4 Pro, y no el Phantom 4 Pro Plus, que es el que lleva la pantallita aquí, porque es pequeña, y el mando vale, si se estropea la pantallita, el mando vale unos 700 y pico de euros, y esta pues sale por 300 y algo, es decir, o 200 y pico, 300, y me han comentado que es muy pequeña, con lo cual aquí yo puedo poner, pues puedo poner cualquier tablet, y siempre nos irá mucho mejor, y es más barato, porque la tendremos nosotros, la emisora por un lado, aquí tenemos hélices, las hélices, vale, cuatro hélices, aquí, y aquí, cuatro hélices más, en fin, tenemos dos pares de juegos completos, vale, tenemos el cable que va a parar, el cargador, a ver si lo saco de aquí, tenemos el cargador, eh, que tiene para cargar la batería, y para cargar el mando, las dos cosas a la vez, puedes cargarlas, eh, y aquí, bueno, pues aquí iría esto, para chupar la corriente, vale, el cargador, después tenemos un cable, que ahora os explicaré para qué sirve este cable, vale, tenemos este cable, de mini USB, vale, con USB, y bueno, pues el dron, aquí tenemos el dron, vale, recordad, importante, fijaros, quitarle esto que hay aquí, y esta esponjita, que es para el transporte, cuando lo venden, luego ya no hace falta que se lo pongáis, lo digo porque, si os puede olvidar, sacaréis la protección, está para volar, y esto no os daréis cuenta, como de color gris, y no lo sacaréis, y no es necesario, vale, así que esto lo dejaremos aquí, y ya no viene nada más, eh, ya no viene nada más, así que vamos a poner aquí, el Phantom 4 Pro, y vamos a poner las hélices, las hélices aquí, como veréis, vienen dos blancas, y dos negras, no se se aprecia, eh, bueno, os explico, si os fijáis aquí en el rotor, es blanco totalmente, en cambio, aquí, si podéis ver, hay unos puntitos negros, vale, pues en esos puntitos negros va la negra, y en lo blanco, va la blanca, así que, esta que es la blanca, y en la hélice, aquí ya os pone como abrirla, y como cerrarla, vale, está muy fácil, así que, nada más tenemos que presionar, y, girar la hélice, y ya está, la negra aquí, igual, cerrar, no me va a dar sentido contra ninguna de la otra, la blanca aquí, pues está, y, esta aquí, ¿a que sí cariño? ¿eh? Sí. Pues ya está, eh, quitaremos este soporte, y ya tendremos, la cámara, lista, y ahora el momento todo esperado, ¿eh? encenderla, una posición corta, y una posición larga, a ver ese ruido, ¡oh! eso, esos maravillosos sonidos, bueno, pues ahora está posicionando, ¿eh? 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 Así que, este, ya veréis, como podéis comprobar, tiene, sensores, aquí delante, sensores, laterales, en los dos laterales, y, sensores, atrás, es decir, que tenemos, los sensores por todos los lados, y, los sensores, que tiene aquí abajo, ¿vale? Y bueno, aquí la batería, ¿eh? que viene una batería, eso, ahora mismo, porque ahora viene, bien, bien, cargada, ¿eh? ¿de acuerdo? para apagarla, sería, una posición corta, y una posición larga, ¿vale? para comprobar el estado de la batería, lo daríamos una vez así, y nos diría como está la batería, es decir, menos de la mitad, ¿vale? y para encender el dron, sería, una posición corta, y una posición larga, ¿vale? y ya estaría, ah no, no lo haces, espérate, ahora, ahora, así, ¿vale? pues ya está, esto es todo lo que lleva, vamos a poner el móvil, pulsaremos aquí, se levanta esto, y como yo tengo un móvil, pues tengo que bajar estas pestañitas de aquí, para que pueda poner el dispositivo aquí, así, sobre todo, ten en cuenta que no es lo que aquí, ¿vale? ya lo tengo colocado, pero quitaremos el cable del iPhone, y yo ya me descargué la aplicación de DJI, la aplicación, ¿vale? y ahora, bueno, pues ahora se está diciendo que, si estoy comprobando, que esté todo correcto, ahora me dice aquí que está todo correcto, bueno, falta una cosa, que no por aquí, Radio Channel Quality, ahora ya está, ya se ha puesto todo ok, bueno, pues ya lo tenemos aquí, deciros, que, cuando lo compréis, os dirá que tenéis que hacer actualizar el software, bueno, yo ya lo tengo actualizado, ¿vale? pero si no, os saldrá un aviso aquí, de actualizar, el drone con la aplicación, ¿vale? actualizarlo, le dais aquí, y seguid los pasos, entonces, si tenéis un iPhone, como es en mi caso, este cable es irá de coña, es decir, cogeis, lo conectáis aquí, al drone, ¿vale? y el cable del iPhone, lo que dirá que lo saquéis del móvil, lo conectéis al drone, lo saquéis aquí, lo conectáis aquí, y ya, seguid los pasos, y el solito se iniciará, y ya todo por todo, ¿vale? así que es muy fácil, bueno amigos, pues nada, un unboxing rápido, y vamos al campo de vuelo, a probar, este maravilloso drone, a ver que tal funciona, deciros que es la primera vez, que lo voy a volar, no he volado un drone, en mi vida, así que, vamos a ver, chao, chao, bueno, pues vamos a hacer, el primer vuelo, vamos a sacar nuestro amigo DJI, Pantone 4 profesional, de su cajita, lo vamos a poner aquí, le quitaremos, esta protección, sobre todo, no se os olvide, y sobre todo, la que lleva aquí, que ya se la he quitado, le quitamos la protección, vale, pues ya lo tendremos, ahora cogeremos, yo es la primera vez, que vuelo un drone, a ver, deciros que, yo soy piloto, y que si tenéis la licencia, digamos, de piloto ultra ligero, lo podéis convalidar, para poder pilotar el drone, yo lo tengo puesto, en modo aprendizaje, es decir, que yo ahora, bueno, pues, cogeré, y le daré aquí, automáticamente, al take off, se me colocará, un metro veinte aproximadamente, y luego, pues de aquí, ya podré maniobrar, ya lo tengo, a un metro veinte, veis la estabilidad, que tiene el drone, es una pasada, los mandos, son progresivos, con lo cual, es muy fácil, de manejar, y le das poco a poco, al joystick, él subirá, poquito a poco, le vas dando poco a poco, y él va subiendo, poquito a poco, es progresivo, y yo pido, es, es muy, muy estable, voy a dar a grabar, que nos grabe a nosotros, que nos está grabando, ahora mismo, nos está grabando, veis, que es muy, muy estable, y, bueno, pues eso es lo que hace, que, que sea fácil, campo abierto, sobre todo, y bueno, pues ir practicando, que es lo que yo hago, ahora voy a girar a rotar, poquito a poco, él va rotando, mantiene su punto, y ahora, pues lo haremos al indexar, para ver, si le das más rápido, pues girarás más rápido, si le das más lento, girarás más lento, muy fácil, vamos a hacer un vuelo, detrás, levantando un poquito, de la nave, poquito a poco, bueno, pues como veis, es muy fácil, la verdad, no tengáis miedo, ahora, si podéis tener, alguien que os enseñe, pues mejor que mejor, pero si no, campo abierto, viento cero, y poquito a poco, que él, solito, lo hará, y poquito a poco, y poquito a poco, y poquito a poco, y poquito a poco, Bueno, pues ya habéis visto, amigos, para ser el primer vuelo lo fácil que ha sido. Desde luego es una maravilla. Como habéis podido ver, es muy fácil volarlo. Así que no tengáis miedo. Nos vemos en un próximo vídeo y felices vuelos, amigos. Chao. Chao.